Otra patología autora que vamos a ver es otitis media aguda Lo primero que vamos a hacer es definir que es otitis media aguda Definición simple chicos, es la presencia de pus en oído medio La presencia de pus en oído medio, ese se llama otitis media aguda, así de simple En otorrino vamos a ver otro, que es la otitis media cerosa ¿Estamos de acuerdo? Ese es otro tipo Y apúntalo por favor, esa otitis media cerosa ¿A qué te va a llevar? Clásico, a hipoacusia de transmisión Esa otitis media cerosa no es un proceso infeccioso No viene con fiebre, simplemente la acumulación de líquido a nivel del oído medio Nada más, no es de pus, es líquido en oído medio Por lo tanto no duele, no hay fiebre, no hay malestar general Simplemente se acumula líquido en oído medio ¿Tú lo ves? Con otoscopía vas a ver incluso nivel hidroaéreo ¿Ya? Más o menos si hacemos un esquema sería de la siguiente manera Mira, ahí está tu orejita Y hay que tener los canales semicirculares Y la cóclea ¿Te acuerdas? Esto se llama oído externo Hasta acá Esto hasta acá se llama oído medio Y este es el oído interno ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Este oído externo recuerda que tiene dos partes El pabellón auricular Y el famoso CAE Conducto auditivo externo ¿Ok? Muy bien, el oído interno está formado incluso por los canales semicirculares Semicirculares Y la cóclea ¿Ya? Ahorita lo que vamos a hablar es patología de oído medio Y acá en oído medio ¿Ok? Puedo dividirlo de esta manera más o menos Cuadros agudo y cuadro crónico Dentro del cuadro agudo Tienes que recordarte la otitis media cerosa Y la otitis media aguda Dentro del cuadro crónico hay dos La otitis media crónica supurada Otitis media crónica supurada Y la otitis media crónica colestiatomatosa Colestiatomatosa O también le llaman a secas a ese último Colestiatoma ¿Ok? Muy bien Lo que vamos a ver hoy día es la otitis media aguda Supurada ¿Ya? Lo otro que quiero que recuerdes es la otitis media cerosa Esto es típico de niños también Hablemos un poco de ellos Típico de niños No es un proceso inflamatorio Ni siquiera infeccioso No es inflamación, no es infección Por lo tanto No va con fiebre No hay fiebre Por lo tanto no hay dolor ¿Ok? Todo lo único que tiene que cosa es Importantísimo Hipoacusia Ya lo han preguntado en pediatría Hipoacusia Si afecta el oído medio ¿Qué tipo de hipoacusia va a ser chicos? ¿De percepción o de transmisión? No te olvides Si hay patología de oído externo Y oído medio A la hipoacusia que te va a llevar Hipoacusia de transmisión o conducción En cambio cuando tú tienes patología de oído interno Te lleva a una hipoacusia de percepción Así de simple ¿Ya? Muy bien Hipoacusia de transmisión entonces ¿Por qué? Porque se ve pues la presencia de líquido En Ponla acá si quieres Otitis media cerosa Líquido En oído medio ¿Ya? No es pus Es líquido nada más ¿Ok? Hipoacusia de transmisión Doctor ¿Y a la otoscopía como veo? A la otoscopía A la otoscopía lo que yo veo es un nivel hidroaéreo Y Tímpano Retraído Nivel hidroaéreo y tímpano retraído A la clínica también ¿Cómo te van a contar? ¿Qué te va a decir la mamá? Doctor Mi hijo El niño Ve la televisión Ve la TV Con la cabeza girada Con la cabeza a un lado Esa es la presentación típica Con la cual te van a poner en un caso clínico Si niño que está viendo La mamá viene Doctor mi hijito está viendo la televisión Con la cabeza a un lado ¿Por qué veo a un lado? Porque de un oído Está escuchando mejor Esa es la razón Y eso lo tiene hace tiempo Unas dos semanas Tres semanas Etcétera ¿Ya? Muy bien Doctor ¿Cuál es el tratamiento? Simplemente Observación Porque esto se suele resolver ¿Ya? Observación Si es recurrente Si vuelve a aparecer nuevamente Lo que podemos hacer Doctor Es es Drenaje ¿Correcto? Drenaje Y si no doctor Si sigue Allá Colocas Tubo de drenaje ¿Ya? Más o menos esa sería la secuencia del manejo Pero frente a la recurrencia ¿Ya? Otitis media Cerosa ¿Ya chicos? Han preguntado también eso Muy bien Lo que vamos a ver acá Y lo que está en tu diapositiva Es la otitis media Aguda Que como ya te dije Esta se define como la presencia de pus En oído medio Es un proceso infeccioso inflamatorio Infeccioso inflamatorio ¿Ya? Acá si viene con fiebre, etc ¿Ya? Doctor ¿Cuál es la etiología? Mira la diapositiva Etiología Ponla acá Volvamos El primer puesto Doctor ¿Es bien hacer? Mira la Mira esta tablita El app to date Primer puesto ¿Quién es? Estreptococo Neumoniae El neumococo Es la causa más frecuente Segundo puesto Ahí está Aemophilus influenza Aemophilus influenza Y tercer puesto Viene a ser Moraxella Catarralis Moraxella Catarralis Esas son las tres Las tres etiologías más frecuentes De Otitis media Aguda ¿Estamos de acuerdo? Simple Muy bien Listo Está bacteriana Neumococo a la cabeza Muy bien Doctor ¿Y cómo se da este proceso? La etiopatogenia ¿Cómo se da? Fácil Te van a contar Que tiene un resfrío ¿Ok? Este resfrío En la condición Es la inflamación De toda la orofaringe Inflamación Del conducto De la trompa de eustaquio Se inflama Y da una disfunción De trompa de eustaquio Chicos ¿Cuál es la función De la trompa de eustaquio? Dos funciones Uno Drenaje de secreciones Y dos Mantener las presiones adecuadas Esas son las dos funciones De la trompa de eustaquio ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ocurre Una disfunción De la trompa de eustaquio? Lo que ocurre Es que ya no se drena Se acumula secreciones Y dos No puede mantener presiones Aumenta la presión Negativa En el oído medio Por lo tanto ¿Eso qué hace doctores? La probabilidad Que por ese conducto De la trompa de eustaquio Ascienda un microorganismo ¿Cuál doctor? El neumococo ¿Y por qué el neumococo? Chicos No se olviden Desde el primer año de vida Normalmente Nosotros ya tenemos Colonización de neumococo En la orofaringe Ya tenemos neumococo ¿Es normal? Es normal que lo tengamos Lo patológico Es que vaya para otro lado Para el oído Para el cerebro Para los pulmones ¿Correcto? Para la peritoneo Peritonitis Por ejemplo ¿Ya? Neumococo Entonces ahí está ¿No? Es más frecuente Infección respiratoria alta Con edema de trompa de eustaquio La obstrucción de esta La disfunción de esta Asciende el patógeno Y coloniza El oído medio Así el doctor Es una clínica Resalta esto Por favor Aguda Es lo característico De la otitis media Que tiene que ser agudo Es más Tan característico Es que es un criterio Diagnóstico ¿Ya? Muy bien Ahí está Esa es la evolución Para una otitis media Aguda ¿Ya? Doctor La clínica ¿Qué vamos a hacer en la clínica? Bueno Busca el secuado respiratorio Previo ¿Ok? La otalgia Dice ahí Doctor Hay dos términos Que quiero que recuerdes Otalgia Otalgia Y otodinia ¿Ya? En realidad Acá Debemos llamar Otodinia Ponle ahí Doctor ¿Qué es la otodinia? ¿Y qué cosa es la otalgia? La otodinia Viene a ser un dolor de oído Por un problema del oído Si es un dolor propio de él ¿Ya? En este caso De la otitis media aguda O del oído medio Otodinia En cambio Otalgia Viene a ser un dolor de oído Pero referido Es decir De otro lado Él lo siente El dolor en el oído Pero no hay ningún problema en el oído Eso es otalgia Dolor referido al oído ¿Ya? Otodinia Es un dolor de oído Propio del oído Por un problema del oído En este caso Otitis media aguda ¿Ya? Entonces acá debería ser Otodinia La fiebre Irritabilidad Lo típico es que también En el caso clínico te digan ¿Ya? Que el bebé Lleva la mano Hacia Hacia lo que es el oído ¿No? Caracterizando Ubicando el dolor ¿Ya? La parte que está irritable Doctor ¿Por qué dice bebé? Porque dentro de los factores De riesgo Para Otitis media aguda ¿Cuál está? La edad Menor de dos años Si a ti te pregunto ¿Cuál es la edad De presentación típica De la otitis media aguda Menor de dos años? ¿Ya? Otro factor de riesgo Por cierto Épocas frías ¿Por qué las épocas frías? Porque aumenta La incidencia De cuadros respiratorios altos ¿Ok? ¿Qué más doctor? Un hermano Con otitis media crónica O otitis media Disculpame Otitis media Recurrente Ponle ahí Recurrente en realidad ¿Ya? Doctor ¿Cómo se define recurrente? Otitis media recurrente Es aquel que tiene Más de tres episodios ¿En cuánto tiempo? ¿O tres o más episodios ¿En cuánto tiempo? Seis meses Otra definición de recurrente Que tenga Mayor o igual A cuatro episodios A cuatro episodios De otitis media aguda En doce meses Esa es otra definición Pero Para que esta última definición Sea considerada Tiene que ser El último episodio En los últimos seis meses ¿Estamos de acuerdo? Lo que te acabo de decir Es una pregunta recientada Por si acaso ¿Ya? Muy bien ¿Qué más doctor? Guarderías Uso de biberón También Factores de riesgo Uso de biberón Guarderías Un hermano Una época fría Menor de dos años ¿Ya? Falta de lactancia materna Ausencia de lactancia materna También es un factor de riesgo Para otitis media aguda ¿Ya chicos? Muy bien Listo ¿Qué más vamos a ver? Abombado Enrojecido ¿Quién? El tímpano Tímpano Abombado Enrojecido Y eso lo vamos a ver Mediante el método Diagnóstico de elección Ponle ahí Método Diagnóstico de elección ¿Cuál es? Gol estándar Otoscopía Neumática Otoscopía neumática Método de diagnóstico de elección Doctor ¿Cómo es la otoscopía neumática? ¿La llanta? No Tienes que hacer lo siguiente Tienes que poner el otoscopio No sé si has visto ¿Te acuerdas Cuando eras inocente todavía? Estabas en tu quinto año ¿No? En tu sexto año Y te dijeron Tienes que tener tu otoscopio Y tú inocente Te fuiste a ir a Oca Compré el otoscopio Y te dieron ese otoscopio De ríos De fierro que pesa Que las pilas son gruesas ¿Te han visto? ¿No? Ya Ese es el otoscopio verdadero Un aparato que solamente Es para otoscopio Y no sé si te diste cuenta Que en la cabecita En el cono ¿No? Tenía como un cachito Como una entrada Te decías ¿Para qué será eso? Ni cuenta te diste Te llegaba ¿Ya? Pero para qué Tiene función chicos Cuando tú miras Con el otoscopio Colocas el otoscopio ¿Ok? Ese cachito Se tiene que unir A un insuflador Por ejemplo Así como el tensiómetro La perita Con su manguerita Se conecta a la manguera Ahí ¿Verdad? Y tienes que hacer Esto Insuflar Juegas ahí Para ver La movilidad Del timpan Eso se llama Otoscopía neumática Algunos más bravos Lo que hacen Una sondita Lo colocan y soplan Mientras están viendo Más bravos ¿No? Eso hace nada Por cierto De verdad Muy bien Listo Otoscopía neumática Que es el método Diagnóstico De elección Entonces veamos Qué signos otoscópicos Podemos encontrar Pero primero Para tú Identificar los signos Otoscópicos Tienes que recordar Cómo es un Tímpano normal Por cierto chicos Este es un Tímpano normal Ahí está Qué bonito Mira Si de bonito Es tu tímpano ¿Ya? Después de diez Hizotos Ahí ¿Ya? Pregunta De autores Este tímpano A ver Tú ya Has hecho Internado Serum Has visto oídos Que da miedo ¿Qué tímpano es esto? ¿Izquierdo o derecho? Doctor No dice nada Ya pues Así nomás al ojo Es un tímpano Izquierdo Oh doctor ¿Por qué? Tú lo has puesto En la dispositiva Sabe Pero no He encontrado Un método ¿Ya? He creado un método Para poder Ver una imagen De un tímpano Y decir Tímpano derecho Izquierdo Mira Lo siguiente Primero acuérdate Que el tímpano ¿Ya? Ahí está un tímpano Normal bonito Este tímpano Tiene partes ¿Ya? Una parte Más grande ¿Correcto? Más extensa Que viene a ser El pars Esta parte de acá Que estoy resaltando ¿Ya? Viene a ser La pars Tensa Pars Tensa Y esta parte De aquí De arriba Se llama La pars Flácida ¿Estamos de acuerdo? Acá se dibuja Un puntito Eso se le llama Otores El unbus Del tímpano También llamado Ombligo del tímpano Unbus Ombligo del tímpano ¿No? Esa es parte media Puntual ¿Ya? Muy bien Bacán Ahora Acá también A simple vista En el tímpano Yo puedo ver acá Una sombrita De esta manera Que más o menos Tiene una forma triangular Más o menos Tiene una forma triangular Este doctor ¿Qué viene a ser? Viene a ser la sombrita De lo que está pegado atrás ¿Qué está pegado ahí atrás? El manguito del martillo El manguito del martillo El manguito del martillo Y acá doctores También Vamos a encontrar Esto de acá Que tiene una forma triangular Y es luminoso Ah doctores El triángulo Luminoso Triángulo luminoso Ese es un tímpano normal Bonito ¿Qué color tiene un tímpano normal? Blanco Nacarado Translúcido Blanco Blanco Nacarado Translúcido Esa es una característica normal Es de un tímpano Normal Chico ¿Ya? De un tímpano normal ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Tímpano Chicos También quiero que te acuerdes Para que entiendas El gatito que te quiero dar ¿Ya? Que si yo agarro el tímpano Ahí lo estoy viendo de frente ¿No? Pero míralo así Pues ponlo así Y córtalo Zah Y lo voy a ver Si yo corto el tímpano ¿Ya? Digamos que corto acá Zah De esta manera Vamos a ver que tiene tres partes Tiene tres partes ¿Ya? Esta es la parte más externa Esta es la parte media Y esta es la parte interna ¿Ok? Esta parte externa Es epitelio ¿Qué epitelio tiene? Epitelio poliestratificado Plano La parte interna ¿Qué epitelio tiene? Microscopio Epitelio monoestratificado Cúbico ¿Ya? Doctor ¿Y la parte media del tímpano qué es? Tejido fibroso ¿Estamos de acuerdo? Ya Miren Chicos Acá está la parte tensa Y acá está la parte flácida Cuando ocurre un ocupamiento de oído medio ¿Ya? Pregunta fácil Chicos Miren Acá está el tímpano Y acá está el oído medio ¿Ya? Acá hay un ocupamiento Quiere empujar a esto Pregunta ¿Cuál es la primera parte del tímpano? La primera parte del tímpano Que se va a protruir La tensa O la flácida La flácida ¿Correcto? Es la primera parte del tímpano En protruirse ¿Ok? Segundo dato Doctor ¿Pero por qué se le llama parte flácida? Chicos La parte tensa Tiene las tres capas del tímpano Tiene la externa La media y la interna En cambio La parte flácida Solamente tiene dos capas del tímpano ¿Cuál crees que es la capa que le falta a la parte flácida? La capa fibrosa Por eso es que es flácido Porque eso es fácilmente El movible ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Ahora Este tímpano que te he dibujado, doctores Pregunta ¿Qué tímpano es? ¿Izquierdo o derecho? Es izquierdo Doctor, ¿por qué? Encontré un método, chicos Me di cuenta Que si tú ves esto de acá Estas dos estructuras El manguito, el martillo Y el triángulo luminoso Son como triangulitos, ¿sí o no? Claro Cuando tú veas que estos triangulitos Sus bases Esta base Y esta base Se proyectan hacia la izquierda Es un tímpano izquierdo Cuando tú lo miras así Es un tímpano izquierdo Si tú ves al revés, en cambio Que se proyectan hacia la derecha Hacia tu derecha Cuando lo estás viendo ¿Ok? Digamos por acá Y por acá Este es un tímpano derecho Así de simple ¿Ya, chicos? Es una manera de hallar eso Pues mira acá Volvamos a la imagen Dime Si acá está El manguito del martillo Ahí está el unbus Y acá está el triángulo luminoso Pregunta ¿A dónde se proyectan sus bases? Hacia la izquierda Es un tímpano izquierdo Demostrado Ahí está Blanco nacarado Tras lucidez Es un tímpano normal Bonito ¿Ya? Muy bien Listo, chicos Ahí nomás, doctores Aprovechemos esa imagen ¿Qué te parece? En este tímpano Cuando una otitis media Se convierte en crónica Esta se define por la perforación Chicos, si hay una perforación Redonda En la par tensa O una perforación redonda En la par flácida Con eso llegas al diagnóstico Si la perforación redonda Es en la par tensa Esta es una otitis media crónica Sucurada Si la perforación redonda Es en la par flácida Esta es una otitis media crónica Colesteatomatosa ¿Estamos de acuerdo? Simple, doctores ¿Ya? Listo Eso es un tímpano, entonces Doctor ¿Y qué voy a ver yo En una otitis media crónica? Muy bien Signos que uno puede ver En otitis media Disculpame Aguda Vamos Nivel hidroaéreo Burbujas Nivel hidroaéreo Burbujas ¿Qué más, doctor? Tímpano Abombado Tímpano Enrojecido Eritematoso Congestivo Eritematoso Congestivo También te pueden decir ¿Ya? Abombado Eritematoso Congestivo Burbuja Nivel hidroaéreo Yo puedo ver A la otoscopía Secreciones PUS Doctor Yo veo PUS ¿Por qué? ¿Porque se ha perforado? No Si no ya sería crónica Pues O bueno También una complicación La perforación ¿No? Pero no necesariamente Cuando tú ves secreciones Que ya están saliendo Al conducto auditivo externo Al CAE ¿Ya? No es porque necesariamente Se haya perforado O sea, un hueco No Si no es que tiene Micro Perforaciones Por micro Perforaciones ¿Ya? Esa es la otitis media Aguda Nivel hidroaéreo Burbujas Abombado Etcétera ¿Ya chicos? Muy bien Vamos Muy bien Entonces es lo que yo puedo encontrar ¿No? Ahí está pues ¿No? Abombado Enrojecido ¿No? Otorrea ¿No? Que son las secreciones Pérdida auditiva ¿Qué tipo de hipoacusia haría? Chicos Es patología de oído medio ¿Qué tipo de hipoacusia? Transmisión No te olvides que la hipoacusia de transmisión Va con riné Negativo Y weber Lateralizado Al oído Enfermo Riné negativo Con doble N Riné negativo Y weber Lateralizado Al oído enfermo ¿Ya? Muy bien Claro También puede haber otros síndromes clínicos Que se pueden asociar A la otitis media ¿No? El síndrome Conjuntivitis otitis Que es por influenza Meningitis pulosa ¿No? Etcétera ¿Ya chicos? Muy bien Agarremos todos esos datos Todos los datos que hemos dicho Agarrémoslos Y vamos a formar los criterios diagnósticos ¿Ya? Acá están Criterios diagnósticos Existen tres criterios diagnósticos Uno Inicio brusco Y reciente episodio A esto le llamo yo Agudeza del cuadro Agudeza del cuadro ¿Ya? Dos Presencia de líquido en oído medio ¿Eso cómo lo llamo? Signos de ocupamiento De oído medio Ocupamiento de oído medio Tímpano bombado Movilidad limitada o ausente Nivel hidroaéreo La otorrea O sea la evidencia De que está saliendo líquido Desde el oído medio ¿Ya? Tres A esta Inflamación del oído medio ¿No? A esto le llamo Signos inflamatorios Tímpano congestivo Doloroso Mira Ahí todavía dice otalgia Corrijamos ¿No? ¿Cómo debe decirse? Otodinia Otodinia ¿Ya? Ahí está la imagen Miren Tímpano eritematoso Miren cómo está De abombado ¿No? Abombadazo Este tímpano ¿Ok? Acá también mira Cómo está abombado Miren cómo está Y acá mira Mira Se ve un nivel hidroaéreo Ahí está mira Nivel hidroaéreo Ahí está ¿Ok? Congestivo Mira Totalmente eritematoso Congestivo ¿Ya chicos? Muy bien Pregunta doctores A ver si aprendiste Este tímpano que está acá ¿Qué tímpano es? Doctor está horrible Pero mira pues Acá no se ve el triángulo luminoso Ahí está ¿Qué tímpano es? Es un tímpano derecho ¿Te das cuenta? ¿Ya? Qué bacán doctor Muy bien Listo Vamos ¿Qué más ahora? Ah ya Con esto podemos sacar Otras definiciones Chicos Cuando yo digo ¿No? Que una otitis media Es OMA Confirmado ¿Y cuándo digo Que es un OMA Sospecha O probable OMA confirmado Es aquel que tiene Tres criterios diagnósticos OMA Sospecha O probable Es aquel que tiene Solamente dos criterios diagnósticos ¿Ok? Doctor Otra definición OMA Severo ¿Cuándo digo Que un OMA Es severo? Un OMA Otra es severo Cuando tiene Dos cosas Dos maneras de llamarlo Uno Otodinia Intensa Intensa Y el otro Doctor Que tenga Temperatura Mayor de 39 grados Doctor ¿Tienen que estar los dos? No Es O ¿Ya? Es o Importante recordar Porque con esto Entonces el diagnóstico ¿Ya? O el tratamiento Mejor dicho Muy bien Vayamos Entonces una vez que ya diagnosticamos Vamos al tratamiento A ver Hay dos corrientes ¿Ya chicos? Según lo que dice la Oficina Americana de Pediatría Ahí está Y otra que ha sido publicada El año 2013 Tiene cierta diferencia Otores ¿Ya? Lo siguiente Esta es la más fácil de acordarse Miren Con esto tú definías Si era Otito y media De certeza Confirmado El probable sospecha Y divides acá Según grupo etario Ahí está Ya se ha confirmado O ya se ha sospecha Chicos El tratamiento Para menor de 6 meses ¿Cuál es? Todos Tienen que recibir Antibióticos ¿Ya? Ah Primero recuerdo Para el tratamiento ¿Ya? Vamos a poner por acá Tratamiento Que es para definirlo Tú tienes dos armas Uno Sintomáticos Y dos Antibióticos ¿Ya? Doctor ¿Qué sintomático Prefiere utilizar? Acá sí Prefiere utilizar Ibuprofeno Y segundo puesto Si no hay ibuprofeno Ahora sí marca Paracetamol ¿Ya? ¿Correcto? Y antibiótico Doctor Si es que voy a utilizar Porque tienes que definir eso ¿Vas a utilizar o no vas a utilizar antibióticos? Igual que el farigitis Si es que vas a utilizar El de elección ¿Cuál es? Amoxi ¿Cuánto es la dosis? Pregunta recientado ¿Ha venido? ¿Ok? 80 a 90 miligramos por kilo por día ¿Ya? Ya vino en pregunta ¿Ok? ¿Cuánto doctor? Dos o tres veces por día Por siete a diez días Mira la diferencia con faringitis Quedamos de frente Sí o sí diez días ¿Ya? Muy bien Si te dan rango Marcas eso Así un pregunta recientado Chicos ¿Ya? Pero si te dicen un solo valor ¿Cuál marcarías? 80 Deja el 90 Para neumonía ¿Ya? Eso vamos a ver ahora también Muy bien Ahí está Listo chicos Doctor ¿Y cuándo yo decido? Ah ya Ahí está la cosa Entonces ahora sí Vayamos a esta tablita Otitis Otitis media confirmado Incierto O sospecho probable Grupo etario Menos de seis meses De seis a dos años O mayor o igual a dos años Miren Si es menor de seis meses El objetivo de esta tablita Es definir si requiere o no antibiótico Si es menor de seis meses Todos Ya sea confirmado O probable Todos tienen que recibir antibiótico Desde seis meses A dos años Doctor Si es confirmado Dale antibiótico Pero si es probable Mira mira Si es probable Solamente va a ser antibióticos Si es una enfermedad severa ¿Y cómo se definió lo severo? Fiebre Más de 39 grados O botodina intensa Si no Si no es severo Solo manejo observación O sea sintomáticos Nada más Mayor o igual a dos años Si es confirmado Le das antibiótico Pero solamente Si es enfermedad severa Si no Le mandas con observación O sea sintomáticos Nada más Y si es mayor Igual a dos años Chicos Y es probable O incierto Solamente maneja con Observación No requiere antibiótico Chicos ¿Ya? Muy bien Te pueden preguntar Eso es lo más fácil Esa es la tablita más fácil Lo otro es más difícil Eso ya depende Si es bilateral Si está supurando No está supurando Miren Tenemos acá Otorrea Con la otitis media aguda ¿No? Si es unilateral o bilateral Con síntomas severos Si es bilateral Con otorrea Si es unilateral Sin otorrea Otitis media aguda bilateral Sin otorrea Y acá Sin otorrea unilateral Y acá pon Menor de seis meses De seis a dos años Y mayor o igual a dos años Si es menor de seis meses Chicos Todos reciben antibióticos Eso ya lo sabemos ¿Ya? No importa cualquier posibilidad Todo requiere antibiótico Por eso ni siquiera lo ponen ahí Si es seis meses a dos años Acá antibiótico Acá antibiótico Y antibiótico Acá nomás En la última Que es unilateral Y sin otorrea Puedes plantear Antibiótico O si no Observación Doctor Y si es mayor a dos años Antibiótico Antibiótico Acá también Antibiótico Sin observación Y acá antibiótico Sin observación Doctor ¿Cuándo digo acá? ¿Por qué dice antibiótico Observación? ¿Cuándo doy antibiótico? Pues Severo Severo ¿Ya? Igualito acá Severo Igual lo mismo La misma lógica que la anterior Solamente cuando es severo Los antibióticos en esos casos ¿Ya? Eso ya es un poquito más difícil No más tranca Sería lo mejor ¿Ya chicos? Muy bien Doctor ¿Y amóxima aso clagulámico? ¿Y acitromicina? La misma lógica Que faringitis ¿Ya? Si es que no mejora Al tercer día Con amóxima aso clagulámico Con amóxima aso clagulámico Le rotas antibiótico A un amóxima aso clagulámico Si es que ha recibido Tratamiento insuficiente También le puede rotar Amóxima aso clagulámico Si te dije Alérgico a la penicilina ¿Qué le damos? Acitro Si te dice Alérgico a la penicilina Sin anafilaxia ¿Qué le vas a dar? Cefalosporina Si te digo Alérgico a la penicilina Con anafilaxia Ahora sí Tienes que cambiar de familia Acitromicina ¿Ya? Muy bien Bacán Excelente Complicaciones Las complicaciones chicos Del estetococo ¿No? Son las siguientes O de esta otitis media aguda Complicaciones Pueden dividir en dos momentos O en dos lugares Intratemporales Solamente acá localizados Todo el problema acá O si no Intracraniales Se pasó al cerebro ¿Ya? Intratemporales Pérdida de la audición ¿No? Esto de acá chicos ¿Ya? Lo he puesto ahí ¿Ya? Pero esto Muchos Lo consideran Dentro de la Clínica De otitis media aguda Si está dentro de la clínica Muchos entonces No lo consideran Como si fuera una Complicación Sino que está dentro Del contexto clínico ¿Ya? Doctor Entonces Algunos Que lo ponen como Complicación intratemporal Como la bibliografía Por la cual le puse esto ¿Ok? Lo consideran Esta es la complicación Más frecuente ¿Ya? Algunos Pero para ti Para fines de examen Fines prácticos La complicación Más frecuente Doctores ¿Ok? De otitis media aguda ¿Cuál es? Mastoiditis La complicación Más frecuente De otitis media aguda Mastoiditis ¿Ya? Muy bien Listo Problemas motores De equilibrio Perforación Tincuanoesclerosis Atelectasia De oído medio Colesteatoma Extensión de la infección Petrocitis Mastoiditis Que es la más frecuente La complicación Más frecuente Laberintitis También Intracranial Meningitis Absceso epidural Absceso cerebral Trombosis eno lateral Trombosis eno cavernoso Empiema sudural Trombosis de la arteria carótida Etcétera Etcétera ¿Ya chicos? Quiero que te acuerdes De las complicaciones La más frecuente Que es la mastoiditis Por lo menos ¿Ya? Muy bien Bacán Esa es otitis media aguda Bacán